¡Ah! 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 Es que el juego es totalmente random, nunca sabes cuándo te va a aparecer, nunca ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Muy buenas gente! ¿Cómo están youtubers? Aquí Sirvay con unos pelos en este vídeo de hoy Porque bueno, como lo están viendo, no sé, no sé si es idea mía Mirenme a los ojos y díganme, ¿tengo pelo de mujer o es idea mía? Hola baby, me dicen el mic Bueno gente, como ven estamos en un juego llamado 6CM to the Chump Bucket Que es un juego de bobo esponja que ya va siendo costumbre hacer juego de bobo esponja aquí ¿Por qué? No tengo ni idea, pero es como divertido ver las cosas random que hace hace la gente ¡TACOS DE CACA! ¡Ah! ¡Mira! ¡Study Mode y Endless Mode! ¿Y Story Mode? Pues no ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Calamardo! ¡Calamardo version of Minecraft! ¡Ja, ja! Es que miren cuántos... ¿Qué es esto? A ver... El balde del carnada Sun Bucket Eh, me voy a meter con el Wast Bueno, ok Eh, el C Ah, el C es como para agacharse O sea, tiene la misma configuración que tengo yo en Minecraft, que curioso ¿Y qué pasa si voy al crucezo cascarudo? Al Krusty Krab ¡Ah, no puedo! ¿Por qué de pronto, de un pronto a otro a Calamardo le importa tanto el balde de carnada? ¿Mmm? ¿Por qué le importa tanto... tanto a Calamardo el balde de carnada ahora? ¡Halao! ¡Halao! ¡Hay alguien aquí con vida! Ok, dice O sea, todo de carnada Hasta balaya, no sé qué es balaya ¿Chompié? Eh, precaución Consumir carnada puede causar cáncer Y... 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 Y fallos del corazón A ver Un restaurante O sea, tiene que ser precavido, ¿no? Tiene que ser precavido y decir Si comes esto, te mueres ¡Imbécil! Eh... Oficina Vamos a la oficina Ok, oficina Muy bien Eh... Plan 749 Eh... Wheel 3 O un... Una... Un truco para que las personas coman carnada Eh... Que le... Me disgustan las cangreburgues Bajajaja Algo así No entendí muy bien lo que dice Mi inglés Ustedes saben que no... Se murió un plantón Adoro los finales felices Se murió un plantón Damas y caballeros Pero... Jajaja Eh... Ah, qué asco Me tragué un pelo, creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jajaja Eh... No sé cuál video me va a dar más risa ¿Este? O el que subí de Bob Esponja El otro A ver... Tengo que salir, ¿no? ¿Puedo salir en la pregunta? ¿What? ¿Qué? Las... Las sonidas son del... Del... Del Bob Esponja original, ¿no? Muy bien Cuidado, todo el mundo Uy, se me bajaron los FPS aquí De una forma terrible No sé por qué Pero se me han bajado aquí De una forma espantosa ¿Qué es esto? Son cables Ok, estoy escuchando Hay sangre aquí Quick out Largo de aquí ¿Qué pasa acá? Eh... No sé si es una mano No sé qué es esto Estoration Eh... Galería Galería, ¿no? Storage Sí, galería era, ¿no? Bueno, 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 bueno Una cabeza ahí Hay una cabeza ahí Carnada La carnada son Peces muertos A ver, es la misma historia Creo que del otro vídeo O sea, que del otro juego Sí, ¿no? Es la misma historia, creo Eh... Uy, aquí hay otra, aquí hay otra Aquí hay otra Storage 2 Eh... El turning to... Él está dentro de la carnada Él está dentro de la carnada Sí, creo que decía Creo que ya vamos entendiendo un poco El lore de los... De lo que nos... De lo que nos quiere dar Este... Este juego, ¿no? Eh... Progressing room Ah, ¿qué dice? Necesitas desactivar... Ah... Bueno, necesito desactivar algo O sea, así de resumido No voy a... A traducir algo Que yo creo que es muy... Muy obvio Hay nadie Al parecer todo está muy... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Karen! ¡Karen se llevó! ¡No! ¡Karen Caterina! No me acuerdo Cierre ¿Nos escondemos aquí? ¡Ah! Ok He muerto Como de costumbre Ya no les bastaba Con leyendas de Minecraft Ahora necesito morir aquí también Necesita... Escuché algo Como si hubiera aparecido algo Klaren Eso no, ¿no? Necesito un allá ¡Qué asco! Mantenimiento Sí, mantenimiento Decía Main, no sé qué Puerta del control ¡Uú! Ay, tengo que mantener presionado El laboratorio Está desbloqueado ¡Vámonos! ¿Qué hay aquí? Laboratorio ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Pero qué me estás contando? No, no, en serio, ¿a quién me puede explicar esto? Ya saben, en juegos de terror nunca se queden viendo la foto de un perrito moviéndose Nunca se queden viendo el GIF hecho en PowerPoint De hecho es un fastidio tremendo el hecho de que tenga que... ¡Ya! ¡Aquí! No me persigue nadie ya ¿Qué es esto? ¿Es una cañería? ¿Qué es esto? La llave está dentro de... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tengo que buscar dentro de la mierda Literalmente están mandándole mierda a calamardo ¿Y este pequeño trozo de mierda? No hay nada Literalmente me están mandando meter la mano Donde miles de traseros han pasado No de todos los días Karen ¿Qué es esto? ¿Cerramos la puerta por si acaso? Cerramos Gracias Eh... ¿Este juego es como dedicado a alguien? ¡Aaah! ¡Eeah! Bien Me están empezando a colmar la paciencia Quiero ir más allá del laboratorio Pero con Karen to... Oliéndome el culo Me va a ser difícil ¿Qué pasa si toco esto? Tienes que desactivar el... No sé qué Es el momento que hice Desactivar... ¡Ere, ere, 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 ere! ¡Aaah! ¡Aaah! No sé si me dio, yo creo que no Aquí tiene que estar la llave, ¿no? Busquemos La llave está adentro Pusemos los dedos Hasta los del pie A ver si... Sí, 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 está ¡Oh! ¡Perfecto! No hay nada más Adiós No Es por acá, es por acá, es por acá, es por acá Sí, es por acá Después del lab Decía que necesitaba una llave Aquí, 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 aquí ¿Cerramos la puerta? A ver ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Que no me aparezca por detrás, por favor Que no me aparezca por detrás Que no me aparezca por detrás ¡Aaah! Ha desbloqueado el... El... Processing Processing, processing, processing El processing Quip out Processing, 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 processing Lab Laboratorio Aquí ni nada Rapio, 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 rapio ¡Ay! ¡Qué tenso me está poniendo esto! Rest, rest room Kitchens No, 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 no ¡Aaah! ¿Dónde estábame? Me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí ¡Aaah! ¡Viene detrás de mí! ¡Aaah! Es que me cago en la leche Tengo que volver a hacer todo otra vez Karen ¡Ay! Cómeme un huevo mejor La llave Estaba en la cocina Y de la cocina Pasamos a esa sala No voy a cerrar las puertas Vaya a ser que lo olvide después Por favor, que no venga ¡Aaah! 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 ¡Vete a cagar! ¡Ve! ¡Anda a cagar! ¡Aaah! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Maldita computadora de Minecraft! ¡Vete! ¡La cara! ¡La cara! En mi llavete, no En la cara Casco, casco, casco Se fue, se fue, se fue, se fue Buenísima Buenísima, en estos cuartos no hay No hay puertas, en estos cuartos Es completamente inútil, es como para Entender el lore nada más Que no saque la llave, me cago en todo No me aparezco otra vez atrás No se canceló la acción No se canceló la Eso Ah bueno, bueno, miren esto Cocina, resto, laboratorio Y mantenimiento Aún así no es muy Clara las indicaciones Antes de ir al laboratorio, vamos a ir ahora A la cocina Me pone super nervioso Tener que esperar esto ¿Por qué? ¿Cómo que no se ha encontrado? No es posible de que la La llave cambie de posición Si la encuentro entre la mierda Quiere decir que cambia de posición Y si es así Me voy a tomar un sueldo de mi café ¿Por qué no? Pues vean que incumplo mis palabras Para que vean que incumplo mis palabras Me cago en todo Hay unas zonas en las que se me bajan Los FPS de una forma No entiendo por qué Se le cerró en la cara Corre, 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 corre Calabardo, corre Corre, cabrón Corre En la cara En la cara Pero bueno Me encanta no tener esta mina En serio Me cerro en la cara yo mismo Pero bueno Pero bueno Vete no Vete no Vete Bueno 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 Vete Vete Que te vayas Me cago en la leche Pero bueno Pero que me estás contando Pero vamos a ver Cálmate no Que asco Me cero yo mismo Que asco Al menos yo estoy conociendo El balde de carnada Por dentro Cosa que en toda mi infancia Siempre he querido Conocer He visto voz de esponja Y sé que hay episodios Donde sale de por dentro Dios No se encontró Que asco Me toca venir aquí otra vez A buscar entre la mierda Casualmente En el de las mujeres ¿Por qué hay? Malditos enfermos ¿Cómo que no? A ver ¿Cómo? ¿Y dónde más va a estar? Pero ya lo busqué En la sopa Ya lo busqué Pero bueno ¿Y ahora dónde lo busco? ¿A quién? El de los hombres ¿Será pues? Ay Dios mío Por lo menos creo que Karen No aparece en los baños Creo Por lo menos eso pienso yo Ay, ay, ay Ahí está Por favor Processing room ¿Qué hace esto? No hace nada Uy, señores Estoy nervioso Processing room ¿Dónde estaba el processing room? ¿En la zona de la oficina? No, de la oficina no Porque ya estaba plantón muerto ¿Sí, no? Sí, sí Ahí estaba El laboratorio Es que está sellado Ay, 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 ay Pero vamos a ver Si no hay tantos cuartos Es que el problema Es que Karen aparece aquí Está allá afuera Restroom Es que el de kitchen No Ya ni me acuerdo Si la puerta la vi por aquí Estoy súper callado Porque estoy muy concentrado Concentración Full Cago en todo lo más cagable Que existe en este mundo Processing room ¿Qué es esto? Son cabezas de peces Ya casi, ya casi, ya casi Caga, imbécil El laboratorio estoy desbloqueado Estoy muy callado, chicos Ya lo sé Es que estoy cagadísimo Estoy cagadísimo Estoy cagadísimo Estoy cagadísimo ¡Vo es poca! ¡Vo es poca! ¡Metálico! ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Uy, mi corazón está full Alarma desactivada ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se activó el... 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 ¡Oh, es poca! ¡Corre! 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 ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Pero por qué yo abrí! ¡Si decía que la puerta frontal estaba abierta! ¡Qué hago! No, no sé No sé No sé Y ahí anda el bo es poca Para colmo ¿Qué hago? ¡Oh! Ya sé que hay que hacer Menos mal que me lo guardaron aquí ¿Sabes? Menos mal Aquí Venus está acá abajo mío No sé si alguien lo recuerda Pero tengo una gata que se llama Venus Me cago en el... ¡Pum! Eso estaba en mantenimiento, creo Por acá Menos mal que me dieron checkpoint, eh Uno de dos ¿Cómo? ¿Cómo que uno de dos? Estoy súper nervioso Estoy súper nervioso ¿Cómo que uno de dos? ¿Qué acaso crees que yo conozco a este balde de carnada Como la palma de mi mano? ¿Dónde está el otro? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estoy callado Estoy callado Ya lo sé ¿Puedo haber restaurado? ¡Escapemos! ¡Escapemos! No, 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 no ¿Por qué me hacen eso? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estaba aquí, ¿no? ¿Cómo hago para saber dónde está la esponja? ¡La esponja! ¡Por favor, no me hagan nada! Es que no se ven Les juro que no lo veo ni lo escucho ¡Ja, ja, 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 ja! No veo a Bob Esponja ¡Me siento estúpido! ¡Andando por todo lado! ¡Por favor! ¡Karen! ¡Karen! ¡Karen, cariño! ¡Por favor! ¡Quédate atrás! ¡Pedazo de calculadora, viejo! ¡Me cago en la leche! ¡Es que ni siquiera la tabla de luz no te sabes! ¡Es que el juego es totalmente random! ¡Nunca sabes cuándo te va a aparecer! ¡Nunca! ¿De dónde? ¡Ya, ya, ya lo tenemos localizados! ¡Esta tiene que ser la buena! ¡Por favor! Creo que escucho un rechinido, eh ¿Será esa Bob Esponja? ¿Será ese? ¡Por favor, Bob Esponja! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Calamardo? ¿Qué te han hecho? Encuentra otro camino aquí ¿Cómo? ¿Qué te han hecho? ¿Tú vas a convertir en un chum? Ahora tú estás dentro de la carnada ¡Calamardo! ¡Oh! Esto está buenito Yo pensé que ya el juego se acababa, eh Gente, aquí voy a dejar el video de hoy Si quieren que continúe este modo de juego Déjenme en los comentarios Nadie va a comentar como siempre Pero bueno, yo lo digo Y yo sé que este video seguramente no va a tener nada de visitas Pero igual quiero ver cómo llegan esos likes Quiero verlo Así que vamos a ver Aquí lo dejo, chicos Gracias por ver el video Y nos vemos hasta otro Sirveby Hoy me siento muy energético Ya que regresamos nuevamente con las visitas Estables, más o menos Pero bueno ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn